Dos temas que compartir contigo en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Vamos a hablar del bochinche que se ha armado entre el senador de San Juan Félix Bautista y la alcaldesa Hanoi Sánchez de esa misma provincia. Y otro tópico que no se nos puede quedar es la advertencia. El mensaje, y yo diría más bien ultimátum, de Joe Biden al presidente Luis Abinader. Hanoi Sánchez y Félix Bautista, hasta hace poco compañeros de partido, porque ambos pertenecían a la fuerza del pueblo, se queda en el barco el senador de San Juan. Pero tal como lo habíamos anunciado en primicia nosotros el fin de semana, que ella se iba para dónde? Oh, para el partido del poder, para el partido revolucionario moderno. Eso lo dijimos el viernes o el sábado. Y ya el domingo, en horas tempranas de ese día, era una confirmación nacional que Hanoi Sánchez había dejado a Leónel Fernández sin fuerzas momentáneas. Porque, señores, San Juan de la Maguana, políticamente hablando, no es poca cosa. Y la alcaldesa de allí se fue para el PRM. Algo que Félix Bautista no le pudo perdonar, por lo visto. Y de inmediato, en sus redes sociales, dejó un mensaje colgado en el cual dice, o dijo más o menos algo así como, no me sorprende. Hace tiempo que se decía, es una conducta en ella, porque era del partido reformista. Y de ahí pasó al PLD, y del PLD a la fuerza del pueblo, y de esta al PRM. A lo que ella respondió, que ella no es ninguna transuga, porque ella le aguantó ocho años a Danilo Medina, y se vino a ir a donde Leónel Fernández ya mucho más tarde. Ella dice que le aguantó ocho años a Danilo Medina, siéndole fiel a Leónel Fernández. Pero yo no sé, honestamente, dónde queda esa fidelidad. No sé si fue que se le montó el espíritu de Margarita Sedeño. Ahora bien, luego del bochinche, tú te preguntarás con tu razón, pero ¿cuál es el interés que tiene el senador de San Juan, Félix Bautista, en el caso de Hanoi Sánchez? ¿En qué punto es que el accionar de ella al irse al PRM le afecta directamente a él? Te voy a dar 15 segundos para que le des un poco de cabeza, a ver si puedes llegar, digamos, al kit del asunto. ¿Qué es Félix Bautista actualmente, senador de San Juan? ¿Cuánto tiempo tiene el senador de San Juan ocupando ese cargo? Bueno, lo está ocupando al menos desde el año 2010. Recuerden que en ese periodo fueron seis años, luego repitió en el 2016 y volvió a repetir en el 2020. Si usted deja a Félix Bautista en ese cargo, ahí se momifica. Pero ¿cuál es la ganancia que le da, o digamos, ¿cuál es el privilegio más bien que le da ese cargo a Félix Bautista? Tan, 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 todavía sigue sin adivinar. Señores, la inmunidad parlamentaria, que es lo que le garantiza a Félix Bautista que llueva a Truno 20, él siempre va a quedar bien parado. Y siendo justos con Félix Bautista, déjenme decirle algo. Él se ve obligado a refugiarse en la inmunidad parlamentaria porque cada vez que a Leonel Fernández le quieren hacer daño, cogen a Félix Bautista de pararrayo. Oigan, hace un tiempecito que a Janoy Sánchez se le metió el cassette de que ella tenía que ser senadora de San Juan. Pero como ella sabe que tiene el camino cerrado en la FUPU, no solo por Félix Bautista, no. Ahí hay otra persona de perfil también que quiere ser senador y que tiene un compromiso humano más fuerte con Leonel que el que tiene ella. Ella tenía, señores, dos obstáculos para llegar a ser senadora vía la FUPU. Pero al mismo tiempo, el Partido Revolucionario Moderno que se ha vuelto un experto cazando talentos porque recordemos que ese catálogo de candidatos que tiene actualmente el PRMO de gente que llegó a cargos no eran elementos del partido como tal. Era gente del PRD, gente del Partido Reformista Social Cristiano, gente del mismo PLD, gente de lo que hoy se conoce como la FUPU y otros que ya usted sabe de dónde llegaron. Ahí había, señores, entonces un conflicto entre una alcaldesa que quiere ser senadora y un senador que quiere seguir siendo senador. No había forma de buscarle un bajadero a eso. Ella estaba obligada a salir de la fuerza del pueblo. Ahora bien, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué lleva a Janoi Sánchez a entender que ella puede ser senadora en las próximas elecciones? Algo muy simple. Aunque tenemos también que tomar en cuenta que, sin dudas, Feli Bautista es el gran candidato por la FUPU. Señores, si usted mira las elecciones, los resultados en San Juan en torno a la candidatura a la senadoría, usted dirá, bueno, un 52% que sacó Feli Bautista se ve como algo sólido. Pero cuando usted ve que el candidato más cerca le sacó un 45% y que era de un partido que no tenía fuerza para competir con el PLD y a eso súmele que ciertamente Feli Bautista es un líder en San Juan. Señores, el cálculo es muy simple. A este yo me lo llevo. ¿Por qué? Janoi Sánchez también tiene liderazgo en esa región. Y si a eso usted le suma que ella estaría apadrinada por el poder, pues la competencia con Feli Bautista sería de tú a tú. Y es por eso que ella se va. Y es por eso también que a Feli Bautista no le gustó la idea. Porque si ella se hubiese mantenido en la fuerza del pueblo, él sabe perfectamente que ella hubiese sido un blanco a neutralizar por él con el apoyo y la bendición de Leonel Fernández. Pero como se le fue, ya el asunto cambia drásticamente. Y ahora Feli Bautista quizás no pueda dormir porque está viendo cómo esa inmunidad parlamentaria que ha tenido durante los últimos 20, no, 21 no, 2010 al 21 son 11 años disfrutando inmunidad parlamentaria. Y ahora con un simple movimiento, ve que de repente eso está en juego. Dile adiós a la factura eléctrica con Ser Solar Pioneros en República Dominicana en la instalación de paneles y sistemas fotovoltaicos. Una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Teléfonos en pantalla ahora mismo. También puedes entrar a su página web sersolar.com o también cuando llames preguntas cómo hacer posible que te olvides de esa preocupación de tener que estar pagando luz. todos los meses gracias al sol. Eso es posible. De la mano de Ser Solar. Empresario dominicano, tienes que blindar tu empresa jurídicamente. No importa su tamaño. Pequeña, mediana o grande. Y yo te recomiendo, te exhorto a que lo hagas con los profesionales del derecho jurídico corporativo. Ceprojur. Números en pantalla ahora mismo. Si vas a ser ferido por nosotros, tienes un 20% de descuento para que disfrutes de el plan más competitivo del mercado que nunca será una carga para tu caja chica. Protege tus intereses. Protégete tú con Ceprojur. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, porque tiene los medicamentos a un 20% de descuento. Es la única que tiene esa agradable y saludable noticia para ti y para tu bolsillo. Joe Biden, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, ha invitado al presidente Luis Abinader a una reunión virtual, una especie de cumbre de las Américas 3.0. Y a mí en particular me preocupó el tema de esa reunión porque me parece que es algo que puede comprometer a Luis Abinader en contra de los intereses de República Dominicana. Y es bueno hablarte en términos concretos porque cuando tú dices o escuchas República Dominicana, inmediatamente esa frase, aunque sea un abstracto, se refiere a ti o a mí. República Dominicana, es evidente que somos tú y yo. ¿Cuáles son esas teclas que me preocupan? Bueno, en la invitación, que funciona como un comunicado de prensa, se habla de la preocupación de Estados Unidos en torno a los gobiernos, digamos, autoritarios, ¿no? Y también habla de la preocupación por el tema de los derechos humanos. Ambos ámbitos son sensibles para República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, pues porque con el tema de los derechos humanos se trata de manipular a República Dominicana. Y pienso que Luis Abinader quedaría muy mal parado si se deja manipular con el tema de los derechos humanos en cuanto al conflicto domínico haitiano. Porque fue en Estados Unidos, donde por cierto, hablando de derechos humanos, vimos a Rangers con látigos en mano tratando de impedir que haitianos entren a suelo norteamericano. Pero el otro punto tiene que ver con lo autoritario. Y aquí pudiésemos pensar que de repente a Joe Biden o a la administración norteamericana le parece que el manejo que está haciendo Luis Abinader del tema de los derechos humanos es autoritario. O también pudiéramos pensar, y que es lo que en verdad yo creo, que cuando él habla de lo autoritario se está refiriendo a la presencia de China en República Dominicana. Porque recordemos algo que aquí nos ha dicho. China ya está asentada en República Dominicana. China, entre otras cosas, está explorando República Dominicana en búsqueda de minerales y tierras raras. Pero China también no descarta usted que en algún momento plantee la posibilidad de establecer una base militar en República Dominicana. Vuelvo a repetirlo. Manzanillo es de interés para China porque una base militar en Manzanillo le vendría fenomenal al régimen comunista chino. Estos son los dos temas con los cuales Joe Biden va a comprometer a República Dominicana desde nuestra óptica. Recordemos que si Haití es de interés para Estados Unidos, esto se debe a que Haití es el plan B de los norteamericanos. Si no logran sacar a China del Caribe, entonces Estados Unidos se va a meter, oigan bien, se va a meter en Haití como una forma de tener presencia en una región en la cual China ya la tiene. Manuel Esquea Guerrero planteó que si existiese la Guerra Fría hace tiempo que ya el tema haitiano se hubiese resuelto. Y yo voy a reformular un poco eso que plantea Manuel Esquea Guerrero porque me parece a mí que estamos en una nueva Guerra Fría que tiene no dos, sino tres protagonistas, Rusia y China por un lado, que no deben ser vistos como uno. Porque en el momento que China llegue a ser potencia mundial, olvídense que ya el interés de Rusia pasará a ser destronar a China. Si Rusia y China están juntos hoy día es porque tienen un enemigo en común. Simple. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que sí, que tenemos una nueva Guerra Fría en la cual quizás de repente Estados Unidos no esté tan interesado en resolver el tema haitiano. Más bien todo lo contrario, que persista el caos porque esa será, digamos, la excusa perfecta para ellos entrar a suelo haitiano y plantarle pie a China. Ojo con eso. La presencia de República Dominicana en esa reunión virtual es importante para Estados Unidos por lo que acabo ya de explicar. Pero también tenemos que recordar que al menos Estados Unidos espera que esa reunión, que esa conversación no se dé de igual a igual porque allí donde existe uno que entiende que está arriba y otro que está abajo, es inevitable que ese que está en el máximo peldaño entienda que va de robo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!